Bueno, Hermilia, mirá que comidita Mirá que comidita Es pollito con salsa de champiñones Cebolla Y papás a la española Mirá que saca la vista, porque mirá Mirá Petra, mirá, también quiere comer Y Tommy están todos sentados acá Esperando Mirá, mirá ¿Ves Tommy cómo se pone? Es uno más, como verás, sentadito Y Petra acá al costado Emilia, te queremos mucho Salud, después nos vemos otro día Un beso grandote Chau